Ahora mismo Chisco, que supongo que al igual que el resto de compañeros, pues muy tocado tras el descenso. Sí, sí, es lógico. Está el equipo mal, estamos todos hundidos porque era lo que nadie quería, lo que nadie esperaba y al final ha sido lo peor que podía pasar. Así que ahora lo que queda es olvidar esto cuanto antes, levantar cabeza y devolver al Depor lo antes posible la primera división. Mira que ha habido ocasiones, pero hoy la pelota no quería entrar. Sí, la verdad que sí, hemos tenido varias ocasiones, ocasiones claras al final del partido, que la pelota por poquito ha entrado, por palos, por mérito de su portero. Pero bueno, parecía que hoy no quería entrar y al final ha pasado lo que ha pasado. No lo merecías, ¿verdad? Yo creo que no, pero bueno, no la jugábamos toda una carta, sabíamos que si ganábamos, incluso tal y como están los resultados, que con un gol nos salvábamos, pero bueno, no hemos sido capaces. Así que esto no es cosa de un partido, es cosa de toda la temporada, nos hemos descendido porque no hemos hecho las cosas como tocaba y ahora pues ya en frío habrá que reflexionar y aprender de todos esos errores que hemos cometido y que nos han llevado a estar donde estamos ahora. Es que es un drama, 20 años en primera seguidos. Sí, 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 claro que sí. Deportivo no merece, no merece estar en la segunda división y por eso tenemos que devolverlo cuanto antes a donde se merece. Sí, es que el mensaje es un anime de todos vosotros de volver cuanto antes a primera, pero ahora toca embarcarse en una batalla en segunda. ¿Está la gente convencida de aguantar el equipo en segunda división? Eso ya es una opción muy personal. Yo creo que es que ahora mismo no asimilamos lo que nos ha pasado. Es un golpe muy duro, algo trágico, que ahora mismo yo creo que no nos deja ver más allá de la realidad en este momento. Pero bueno, tenemos que digerir todo esto y sabemos que ahora nos queda un largo camino por delante, duro camino y que va a haber que estar preparados para lo que se nos venga. Gracias, Ismael. Gracias. Hasta luego.